¡Hola! ¡Feliz año 2014! ¡Ya! ¡Uah! ¡Cómo pasa el tiempo! ¿Qué tal? Joder, estoy un poquito osidado porque la verdad es que llevo bastante tiempo sin subir vídeos, con lo cual llevo bastante tiempo sin hablar delante de una cámara. Bueno, alguna de vosotros sabéis que, bueno, estoy pasando una rachilla espiritual rara y cuando lo tengo todo más claro ya os daré explicaciones. Mientras tanto voy a intentar subir vídeos más frecuentemente. Así que en el vídeo de hoy os voy a hacer una review. Es mi primera review, con lo cual espero que me perdonéis. Me he tenido que hacer una chuletilla y todo porque... porque sí, porque sí, porque entre que esté osida y que he elegido hacer un review como primer vídeo, pues ya me contaréis. La review va a ser de este pedazo de kit que me han traído los Reyes, entre otras muchas cosas. Bueno, también me han traído estas dos paletas y otras muchas cosas más. Si queréis que haga una review de las otras paletas o de más productos de The Tarte, pues me lo dejáis en un comentario, en Instagram, donde os dé la gana. Es el kit de The Tarte of Giving. Vais a perdonar mi inglés porque también estoy tela de oxidada. Bueno, es una edición que han hecho para estas navidades, creo, sí. Lo más gracioso de todo es que unos niños han sido los que han puesto los nombres de los colores a las cosas que vienen aquí. Entonces, bueno, voy a abrir. Es un neceser morado, que por cierto me encanta el color, y se abre y viene así. Viene con una pecha para poder colgarlo, pues si te vas a un hotel o lo que sea, o los quieres colgar o ya que sé. Viene este pequeño neceser, se os puede quitar, viene con dos botones. En este primer neceser viene en mini tallas y os voy a contar un poquito lo que viene. Bueno, en primer lugar nos encontramos con este aceite puro de maracuyá. Esta es una mini talla que trae 6,8 mililitros, mientras que la talla real trae 50 mililitros. Me he tenido que documentar un poco porque me he dado cuenta de que esta marca, pues, es vegana. Y trae muchos productos con... en plan de frutas, arcilla amazónica, cosas muy así. Vale, este aceite puro de maracuyá, pues pone aquí, se aplica... Cada noche, de 2 a 3 gotas, lo aplicas en la cara y en el cuello, que estén... una vez que estén limpios y secos. Según la página, tiene vitamina C, hidrata la piel seca y propensa al acné. Hacen mucho hincapié en que es para pieles propensas al acné. Otra propiedad que tiene es que reduce cualquier enojocimiento, ya sea por irritación o por inflamación. Con lo cual también tiene propiedades calmantes. A continuación tenemos este tinte para las mejillas. Esta es otra mini talla, pero la verdad es que viene una buena cantidad. Y tiene aquí un taponcito. Tiene un color muy fuerte, pero una vez aplicado... A ver si... ¿Veis que no...? Es muchísimo más suave de lo que parece. El modo de aplicación es muy variado. Lo puedes usar con los dedos, con una esponja o directamente de aquí de la barrita. Luego lo difuminas con los dedos o con lo que tú quieras. Y bueno, no tiene parabenos, ni aceites minerales, tampoco tiene perfumes, no tiene silicona. Ya digo que es un producto vegano. Se funde en la piel y te da 20 segundos para poder... Bueno, 20 segundos exactos no, pero en la página web 20 segundos. Unos 20 segundos para poder difuminar lo que es el colorete o el rubor antes de que se quede fijo. Y tiene 5 frutas antioxidantes, nada más y nada menos. Tiene maracuyá. La verdad es que esta marca utiliza mucho el maracuyá. Acai, que si no sabéis lo que es, como yo, que no lo sabía, es una fruta que crece en las palmeras de Brasil. Acerola, que es un fruto de arbusto. Y la granada, que están muy buenas. Lo bueno que tiene es que es anti-envejecimiento, tiene vitamina C y es hidratante. Vamos, que lo tiene todo. Luego tenemos una mini talla de una máscara de pestañas. Y es una mini talla de 4 gramos, puede ser. Y la que no es mini talla, la original, son 7. Tampoco... Bueno, tenéis esta versión y tenéis la versión en waterproof. El gupillón de pelito normal, recto. Tiene un olor bastante, bastante agradable para ser de una máscara de pestañas. Porque si sois tan especial como yo, que lo tengo que oler casi todo, sabréis que las máscaras de pestañas no huelen precisamente bien. Esta me gusta, me gusta el olor que tiene. Sí, sí, sí. Trae también un tratamiento para ojos, también de maracuyá con vitamina C. Esta mini talla tiene 2,5 gramos y la real tiene 10 gramos. Con lo cual trae muchísimo. Parece que, ¿qué dices tú? Trae cantidad, pero es que lo que está aquí está vacío. Realmente lo que tiene es esto de aquí, nada más. No huele absolutamente a nada. Deciros que todos los productos no huelen a nada, excepto el tinte para las mejillas, que huele pues eso, a fruta, a fruta pura, a fruta pura, triana pura. Por último, en el primer neceser, trae este rubor, que voy a acercarlo porque es que el diseño es precioso. Fijaos en el packaging, es un caramelo, la verdad es que es un caramelito. El tono se llama Memorable o Memorable. Tiene base de, como veis, Amazonian Clay, que es arcilla amazónica. Según Tarte es un colorete que dura 12 horas. Y lo bueno que tiene sobre todo es el color del packaging, que es el mismo que el del colorete. Y la verdad es que así te ahorras de buscar el color. Tiene 18 tonos de colorete o de rubores. Este trae 1,5 gramos y la talla original trae 5,9 gramos. Luego trae aquí una cremallera, que se haure así. Trae aquí una paleta y aquí 8 glosses. Vamos a por la paleta. La paleta no me voy a detener mucho en ella. La paleta está aquí así, preciosísima. Esto no es evidentemente mini talla. Las sombras son de tamaño normal. También está hecho con la base con arcilla amazónica. Trae estos plastiquitos con los nombres, que los nombres se los han puesto los niños. Por ejemplo, hay uno que se llama Kim's Porcelain Doll, que es la muñeca porcelana de Kim. O Bianca's Coloring Book, que es el libro de colorear de Bianca. Cosas así. Y trae todos estos colores, que son maravillosos. La verdad es que estoy muy contenta, muy contenta. Tienen una calidad brutal, 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 brutal. Sobre todo, sobre todo, los cuatro colores, los cuatro, estos de aquí alargados, estos de aquí, vienen extremadamente pigmentados. Ya de por sí, los colores son pigmentados, pero es que estos de aquí ya es... Son unos colores que dices tú, vale, yo le paso el dedo y están muy pigmentados, pero a la hora de transferirlo, de traspasarlo, o aplicarlo con la de estas... Es que no, es que son iguales de pigmentados. Es que, fijaos, es que... Es que no, es que son buenísimos. Pero es que esto... Esto es un amor. O sea, la calidad de estas sombras son inmejorables, inmejorables. Son las mejores, las mejores que tengo hasta ahora. Hasta ahora. Y las otras dos paletas que tengo, que son estas dos, que si queréis, ya sabéis, me lo decís, os lo enseño. Que además viene súper ordenadito, con sus cuartetos, con sus colores bien ordenados. Que por cierto, este look está hecho con este. Sí, con estos cuatro y con este. Los glosses vienen en la parte de abajo. Tran ocho glosses. Pues viene de todo un poco. Viene desde un tono así piel, hasta más rosa, fucsia, rojo, un burdeo. Viene muy, muy, muy completo. Voy a probar y voy a echar este gloss aquí en vivo y en directo. Los nombres y esas cosas de todas las sombras, todos los glosses, los voy a dejar en el gloss. Este, por ejemplo, se llama Sally. No sé cuántos gramos traen, pero vamos. Es de la línea de maracuyá. No es un gloss que pigmente demasiado. Es decir, si veis el color que trae el envase con el que deja, no tiene nada que ver. Más bien es para aplicarlo encima de labiales para dar un extra de brillo. Lo que sí me gusta, aparte del olor, que huele a frutas total. No sé, huele como a chicle. A chicle de... A chicle. Huele a chicle. La sensación que deja, incluso aplicado, después de tu labial que has elegido, es mentolado. O sea, es menta. Es menta. O sea, te deja una sensación de frescor en los labios que es alucinante. Y así con todos, ¿eh? Todos tienen esa característica. No sabe menta, pero te da una sensación de frescor muy agradable. La verdad es que estoy muy, muy contenta con este regalo y con las demás cosas de tarte que os meto. Porque aparte de la paleta hemos echado lápices de todo. Es una delición limitada, pero seguro que lo podéis conseguir en... No sé, en Ebay, en Amazon o algo de eso. No sé qué es carete. Pero lo que puede costar un kit de estos. Porque tiene sus mini tallas, puedes probar de todo un poco. Gracias. Gracias. Gracias.